pero es a todos que no con ustedes por hacer un nuevo vídeo para el canal esta vez del brown cap 2 chicos y primero que nada quiero pedirles disculpas porque bueno está un poquito en activo estos días pero más que nada por el tema de la lluvia y todo eso la verdad que aquí tengo muchos problemas con la lluvia en general lo explicado un montón de veces pero nada que hacer pues estamos en temas de reparaciones ojalá lo antes posible y ojalá están listos ya para el otro invierno porque este bueno llegó muy fuerte no lo esperaba más pero gente en este vídeo voy a hablar de netamente de el aniversario primer aniversario de lo que sería el round up 2 chicos vamos a ver todo lo que trae o por lo menos es que no se me olvida algo vamos a ver todo lo que trae después de que tenga esto gente y termine la misión principal tú te vas aquí con el link vale y vas a cambiar de dificultad pero para qué te sirve cambiar dificultad y aquí voy a hablar de netamente cómo obtener a lo que sería la dalby 41 días para obtenerla la verdad que bastante bien hay harto tiempo hay harto tiempo entonces me hice primero que nada bueno clickear aquí arriba que decía es bastante debería ser un puntito rojo a la clickeamos aquí y nos dan la versión base de dalby entonces ya tenemos la versión base y las copias gente se sacan de aquí por ejemplo completando este mismo capítulo en modo hard y después en el modo very hard después nos dice que tenemos que usar los restos el raffle ticket en el show del evento vale proceder con la normal va a tener los challenge y completar todas las misiones o sea y si nosotros completamos de aquí para arriba la última no la van a dar automáticamente vale así que eso está muy muy bien aquí nosotros nos podemos ir donde dice el summer night porque este evento consta de dos partes vale y nos manda el mapeado de historia con las peleas y también la field pues que trae y el fin hunter que se va a abrir la próxima semana y aquí tenemos el show del evento gente aquí en el show del evento tenemos que comprar las cosas y gastando los puntitos del evento nos van a ir regalando a la dalby también lo importante de acá como siempre son los tiros gode chicos para mí esto es tier 1 de lo que hay que sacar en los tickets obviamente el equipamiento ur chicos el equipamiento ur que está muy muy bueno siempre esto está bastante bueno así que tenemos el en este caso son los aros que nos dan crítica al rey de hp no está para nada mal chicos a equipamiento gratis que queda al máximo con todas sus estadísticas maxeadas además tenemos el alter y fox pet que para mejorar estos artículos los refining cristal para ir rodeando lo que sería nuestro equipamiento ur y lon check cristal para ir haciendo equipamiento ur obviamente tenemos la estrellita para ya nuestros personajes nivel 100 y todo lo demás es un agregado gente que tú vayas sacando en el caso de que sea necesario que necesite vale acá nos metemos en modo historia y tenemos lo que serían 18 episodios numerados un prólogo y un epílogo por ende serían 10 capítulos cada capítulo te da 50 de gemitas lo cual aquí serían 500 gemas que puedes obtener además de los puntitos del evento que vas a obtener acá vale tenemos la normal battle que son 15 normal battle cada una me da 50 gemitas en total serían 750 gemas que va a tener ahí el challenge ya está abierto pero recordemos gente que los challenge lo único que nos dan es ahorita más la monedita del evento si tú quieres hacerlo adelante esto está bastante bien para que vayas practicando ya lo que serían las mecánicas reales del juego que algunas se pasan bien de verga tenemos la fin pues que aquí gente no todo el evento trae en fin pues en este caso la voy a hacer acá para que lo veamos vale porque aquí se sacan los electos del rafael ticket también sacamos todos los días por hacer esto diariamente todo puede hacer las veces que quieras pero si lo hace una vez al día vas a obtener los bonos de una vez al día valga la redundancia chico vale bueno gente aquí estamos entramos la fil pues se cortó el juego la verdad que se pegó aquí vamos a entrar mi recomendación gente antes de que comience la fil pues es que usen a sus personajes que tengan algún tipo de movimiento vale por ejemplo el dash de la anastasia puede servir que más tenemos aquí el dash de la leatriz y también el swiftness de la rubia vale esto es para movernos más rápido entonces nosotros vamos a usar uno y por ejemplo con el fitness de la rubia lo que podemos hacer es apretar el que sería el espacio en este caso porque estoy usando el dpc usar el espacio para movernos más rápido pero si nosotros también lo mezclamos con el de anastasia podemos usar tanto el dash como la velocidad de la anastasia lo cual está muy bien y cuando se determine uno puedes usar el otro dash vale el de la liatriz por ejemplo lo ideal es que tú consigas la mayor cantidad de puntos posibles en el intento diario que tenga obviamente esto lo puede repetir para tratar de sacar un mayor puntaje pero tiene que ver por ejemplo aquí estamos y para acá no había nada y sacamos lo que sería un total de 408 puntos vale aquí muestra tu récord que en este caso es la primera vez que lo hago así que este es mi mejor puntaje y 40.000 de oro lo cual no está nada mal esto es diario después que tú lo haces la primera vez y si estás conforme con lo que hace por ejemplo mañana yo le haría quick complete me lo completó automáticamente me daría la misma cantidad de recursos y con eso ya no haría malo field pues acá en las misiones gente tenemos 600 gemitas que podemos sacar de acá que voy completando las normal battle o los challenge hasta 25 veces esto con lo que queda de evento gente lo van a hacer de más y acá tenemos lo que sería gastar los tickets del evento vale hasta los 10.000 y con eso como les digo lo que queda de ver que ustedes lo harían de más así que en ese sentido bien teniendo en cuenta a gente esta parte del evento ustedes ya tendrían básicamente la mitad de las dalvis conseguidas vale ya tendrían la mitad de las dalvis conseguidas porque les recuerdo que tienen que gastarse hasta 7.000 7.500 tickets para una dalvis y hacer por lo menos bien normal va de los challenge para sacar la otra dalvi así que viene bastante bien aquí ya tendrían dos es donde se les puede dificultar la cosa es pasar en el paquete difícil y muy difícil acá por ejemplo usted ya termina en el modo normal que estamos acá y ustedes hablan con el link y los cambia a la dificultad que sigue acá en main pues les dice tú necesitas 5.000 de poder y tienes 34.000 en mi caso quieres acceder usted le ponen a aceptar pues y cuando usted termine les van a dar una multi además y que esto viene bastante bien y aquí se reinicia toda la historia del de lo que sería el evento aquí lo vamos a equipear obviamente aquí tenemos todo y como ven aquí ya partiría lo que sería la misiones pero básicamente eso aquí les mostré cómo cambiar la dificultad del mapa cómo seguir las misiones vale con esto si completan el har y el very hard tendrían dos dalvis y obviamente haciendo el evento ya tendrían dos dalvis más y completando estas cuatro misiones la quinta sería automáticamente ya tendrían a la dalvis a más 5 vale eso es lo primero le mostré el mapeado le mostré cómo sacar la dalvis le mostré el evento visto rápidamente el otro que nos trajo la lo que sería el aniversario gente es un nuevo pase de batalla que yo siempre lo compro y siempre les recomiendo que lo compren gente cuesta 1000 gemitas de todo y acá gente en el nivel 1 ya nos dan 15 y que citó que viene bastante bien vamos a tener obviamente y esto lo van a mandar al mail las misiones de todos son las misiones de todos los días valenlo la rutina diaria que ustedes tienen que hacer que también puesta en el vídeo de la guía completa esa ese es itinerario completo les va a ayudar a todos a mí lo único que me falta es subir un equipo a más nueve y después desmantelar un equipo y con eso terminaría todas las misiones y ustedes saben que eso es muy muy rápido ustedes se van aquí se van a lo que sería el gear crafting de lo que sería la laila chicos crean un equipo verde que son los más fáciles de craftear ustedes terminan eso vale después se van hacia su inventario chicos se van hacia su inventario aquí en la sección de equipos se van al fondo porque están los equipos verdes por menos los de menor rareza usted lo ponen en un grave aquí yo siempre pongo el siempre el juego termina antes y dice cuánto gasto ahora por ejemplo fueron 30 gradi me gastó 800 de oro y acá gente le hago el refinamiento para que me cuente con una de las misiones en refinar un equipo y ahora gente ya que termine eso como quien se le quiere y rompo todo lo que tenga que romper que si ven que tengo harto ítem para romper es porque quizá no han visto el vídeo exclusivo para los miembros del canal que recuerdo que toda la semana y de todas las semanitas perdón en vídeo exclusión para los miembros del canal y en esta ocasión vimos lo que sería mis tiros por venal vale chicos así que eso ya completando todas las misiones gente del pase usted la obtiene y me dio un nivel y un poquito más de experiencia entonces aquí nosotros decimos ya las recompensas de acá y también lo otro que trajo este aniversario gente es el elena paz y ustedes van a terminar el elena paz chicos vale que hace frío por eso me estoy tomando ustedes terminan el elena paz y al fin y al cabo en el nivel 5 del pase les dan el equipo sr de elena y al final le van a dar la elena top idol totalmente gratis uno de los mejores soportes del juego vale por lo menos esta versión es muy buena no es la mejor pero muy buena la otra versión si es mucho mejor que esta pero es totalmente gratis chicos y acá es solamente haciendo lo mismo la única diferencia es que tienen que completar una today pues que las today pues son de los mapas de de historia vale así que esto es lo que tienen ustedes que hacer el mapa de historia e irse las today pues completando eso ya les van a ir comenzando a dar lo que serían las recompensas los niveles dan arroces dan cócteles para pvp dan moneditas el equipamiento sr refining powder y también lo que sería la top idol elena totalmente gratuita así que chicos no se lo pierdan por nada el mundo háganlo todos chicos háganlo todo aunque les tome el tiempo háganlo todo vale gente y por último por último por tenemos lo que serían el re-run de nuevo personas y también si bien algo bastante interesante agregado ahora porque antes no estaba y es el banner de pasos eso sí es un banner de pasos con gemas de pago son 5.700 gemas de pago la que tú necesitas para sacarte el step up completo son 2000 al final 1500 aquí 500 acá son 3.000 son 5.000 perdón saqué la cuenta muy mal perdón son 4000 bien digo 2000 más 1500 son 3500 4.000 5.000 5.700 gemas de pago o tipo 5.000 gemas de pago esto es bastante caro a es bastante carito vale pero si tú tienes 5.700 gemas de pago te aseguras a la ven acá porque aquí dice garantizadas ven acá costum en el final step aquí te la garantizan sí o sí sí o sí de la garantizar y acá lo mejor de todo gente en que todos tienen las mismas probabilidades el 3% de personajes 5 estrellas está en todos los pasos así que si tienes esta cantidad de gemas de pago la verdad que esto está bastante bueno vale está bastante bueno son 5.700 gemas para asegurarte un personaje está tirando 1 2 3 4 5 muy estás tirando 5 multi por 5.700 gemas lo cual al del papel es muy bueno obviamente son de pago yo ahí ya no me meto porque ustedes saben que yo nunca recomiendo gastar dinero en el juego porque además el mejor pack por lo menos que yo creo chicos el mejor pack no nos sirve a cabo no nos sirve acá es el pack de capítulo este parte aquí nos da 10.000 y más de las gratis no de las de pago y cuesta 25 dólares así que ahí se pueden ir dando cuenta que un poquito carito ahora si tú no tiene estas 5.700 gemas como la mayoría y como yo también tienes el banner normal el cual está muy bien porque nos da acceso de todas maneras a toda la gente para poder obtener el personaje que tan buena será ven acá lo vamos a ver en un vídeo totalmente aparte para no hacer más largo esto para que está su banner gente vale también tenemos tiritos gratis todos los días chicos recuerden que tenemos tiros gratis todos los días tenemos el armamento de ven acá también la sin harmony que es muy bueno de hecho da magic attack porcentual porque el personaje es un atacante mágico muy bueno está muy fuerte tenemos el redán de lo que sería pulpar tichar a esa de gente pulpar tichar a esa de joven yo la tengo más uno me gustaría sacar la más copia un personaje que igual está bastante viola la animación es muy muy buena nada que decir y es con su armamento que la verdad el armamento les puede caer en cualquier momento y también tenemos lo que sería el banner de redran de diana vale que un poquito de agregado el armamento de diana y quedan un par de días para codename 0 elis para los que necesiten aparte de esos chicos tenemos un banner especial donde por 365 gemas de pago nos dan una multi vale nos dan una multi donde no pueden ser cualquier personaje excepto los personajes limitados y la nueva pica aquí lo dice clarito aquí podemos ver la probabilidad 3 por ciento personaje de cinco estrellas para ir pues en cualquiera obviamente menos los limitados y el nuevo conviene hacer este tiro la verdad es que sí pero no tengo los los recursos para hacerlo vale y acá gente tenemos un banner de selección de costum de 2000 gemas de pago vale aquí nosotros no podemos hacer el costo ni podemos coger hasta seis costum de aquí del pool que tenemos acá tiramos la multi vale y nos va a salir uno de esos cinco perdón de esos seis personajes vale chicos cuántas veces se puede hacer esto creo que esto se puede hacer solamente una vez así que es bastante bien eso sería en cuanto a la nueva cosa porque todo lo demás ya está ya vale todo lo demás antiguo así que por lo menos eso así que gente no sé si se olvidar algo no hemos pasado todo bastante rápido lo más importante gente que hagan lo los los el contenido en general ah bueno vamos a terminar hablar del login gente que el login tiene todos estos tickets tenemos 10 20 30 40 45 tickets solamente logísticos solamente de login más los 10 del evento cuando tú lo cambias de dificultad etcétera 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 la verdad que aprovechen de jugar gente aprovechen 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 está bastante bueno en general y los recursos están muy muy buenos hartas gemitas que sacar un personaje limitado totalmente gratis para sacar gente que tiene una de las últimas recolinas que he visto así que hoy aprovechen chicos aprovechen y eso gente espero que el vídeo les guste les sirva terminando esto lo voy a ir a editar pero de inmediato para subirse los lo iba a hacer ayer gente pero ayer está destruido ayer fue un día bastante largo para mí en cuanto a trabajo más lo que tengo que hacer ustedes saben que ahora yo soy un jugador más dedicado desde cg también por eso ya también les subí un vídeo de un unboxing que tenía grabado de antes de todo el tema de la lluvia y todo eso así que ojalá que los vean también se los dejo ahí arribita para que lo vean y a los que les guste la ludopatía de abrir sobrecitos ahí se las dejo chicos un beso y un abrazo a todos que estén muy bien cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea gente adiós